Partida Y devuélveme el amor Y quizita Y arriba los festejados Porque a decir verdad Yo ya no puedo estar Un día más ya solo Siento una tempestad Tu amor me va a matar Pues te llevaste todo Devuélveme el amor Devuélveme el calor Devuélveme la vida Regresa por favor Acalmaré el dolor Que dejó tu partida Regresa por favor Y después de haber Careoso Si se lejos de la pierna